Wi-Fi Nos fuimos Dame el para-para, hombre, pa' cerrar Otra vez Para-para, que está pegado Vamos con el para-para Para-para, está pegado Por mucho cariño Para-para, está pegado Para-para, está pegado Para-para, está pegado Sí, 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 sí La galleta es vivo Para-para Para-para, está pegado Pues para-para No hay que descite Por mucho delicia Como que pinche con chite Pues para-para No hay que descite Por mucho delicia Como el, el, el Yo soy el que la tengo y no la doy Los que eran jefes ayer son mi guaremate Yo soy el que la tengo y no la doy Los que eran jefes ayer son mi guaremate Yo soy el que la tengo y no la doy Los que eran jefes ayer son mi guaremate Yo soy el que la tengo y no la doy Los que eran jefes ayer son mi guaremate Tengo cuatro, soy jeca, todo el mundo me respeta Andamos de avión con un millón en la muñeca Quiero parles chicas malas de esas que sean frequeti Los pavios cobaltos frenen en avionetas Y no les pares mami que soy el que sé Porque tengo mi caché Si tu no me conoces tu no entro al internet Calle en la contrasaca que te pone a vale No es para, para, no hay que decirte Cuento de risa como que me hicien un chiste No es para, para, no hay que decirte Cuento de risa como que me hicien un chiste No es para, para, no hay que decirte Cuento de risa como que me hicien un chiste No es para, para, no hay que decirte Cuento de risa como... ¡Ey, ey, ey! ¡En vivo! ¡La Mayerta! ¡Vamos por los pibes! ¡Una vaina formal! ¡La Mayerta! ¡La Mayerta! ¡La Mayerta! ¡Toleo Récord! ¡El Team Huecano! ¡La Mayerta! ¡La Mayerta! ¡La Mayerta! ¡La Mayerta! ¡En vivo! No es para, para, no hay que decirte Puesto de risa como que me hicieron un chiste No es para, para, no hay que decirte Puesto de risa como que me hicieron un chiste No es para, para, no hay que decirte Puesto de risa como... ¡Oh, oh, oh! ¡Los vallados! ¡Una vaina formada! ¡Los vallados! ¡Se fue a la galleta! ¡Coyó su mujer y se fue! ¡Con tu micrófono! ¡Espentáculo de la galleta! ¡Eeeeh! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ay, my mother! ¡Dale pa' allá! ¡Bye, bye! ¡Ay, my mother! ¡Dale pa' allá! ¡Gracias!